He visitado sus empresas, sus fábricas, en Catamarca, en La Rioja. Son los industriales que necesitamos los argentinos. Los que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son a esos industriales a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles. Porque lo que ha pasado en estos años que pasaron, es que aquellos que querían producir le hicieron todo muy difícil. Absolutamente difíciles. Se le hicieron difíciles por muchas cosas. El dueño de esta fábrica me contaba que allá en el 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Que las facturas en gas vienen directamente en dólares. Y que hoy produce un 30% menos que en el 2015. Eso es lo que le pasó a la industria argentina. Y eso es lo que no podemos dejar que siga pasando. No venden a pesar de que la importación ha cesado. Pero no venden porque la Argentina no consume. Y la Argentina no consume porque han empobrecido a la gente. Y en verdad ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda. Y eso es lo que le Tri fromoozie. Se lo ha sacudido a la gente. T 있기 para decir que de la importación ha cesado.